¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Mañana, primero de mayo, vamos a ver qué pasa hoy día, domingo. Domingo estamos 20 y... 30. 30, estamos 30 ya, qué bárbaro. Yo todavía sigo con días atrasados, y creo que me he equivocado hasta en la fecha ayer. Pero bueno, vamos a la cuestión, vamos, domingo 30. Vamos con los amigos de Leo. Leo, cuando sale la torre, me preocupa bastante, porque indica que va a venir algún terremoto, suceso, impresión, corte, algo que va a traer sucesos fuertes en el camino. Pero cuando sale acompañado, escúchame bien, esta torre de una carta de liberación, quiere decir que esto te lo manda Dios para liberarte de una relación enfermiza, de repente de un trabajo malvado, de repente de una enfermedad que te estaba devorando, o de repente de gente malévola que de alguna forma te estaba aplastando y quería ver tu matrimonio caer. De repente, Leo, tus hijos estaban queriendo mejorar y no se podía. Entonces, acá lo que yo veo es que se viene un cambio estupendo. Mira la voz interior, tu espíritu, tu alma, nuevamente regresando a su nivel. Un domingo de reflexión y de armonía para los amigos de Leo. Vamos con los amigos de Virgo. Acá sale la carta del silencio. Cuando sale la carta del silencio, quiere decir que guardes silencio para lo que viene este día lunes, que te vas a ir de repente de descanso, de tranquilidad, y sobre todo como que viene algo importante para ti. Acá, la carta del silencio también indica que en relación a todo lo que tengas proyectos para empezar esta nueva semana, ya el martes, porque el lunes es feriado en todos lados, aquí señala que es necesario para que nada te pueda doblegar, matar, o de repente por ahí bloquear. Así que siempre hay un peligro cuando existe la carta del silencio, es como que hay un ambiente medio corrosivo, Virgo, y es que tienes que tener mucho cuidado. La última carta. Muchas mujeres de Virgo van a salir en cinta. Por ahí veo como que por ahí noticias de embarazo. Ojalá que te hayas cuidado si eres chivola o estás en el colegio, o de repente has metido la pata. Entonces, este embarazo no lo veo malo. Lo veo un embarazo celestial, un embarazo que va a traer mucha luz a tu vida, pero ojalá que sea para las personas mayores, sobre todo las que están buscando embarazo. Vamos con Libra. Libra, sale la carta de la emperatriz. ¿Cuántos de ustedes tienen negocio el día de hoy? Una pollería, un restaurante, en un mercado, ventas, flores, todo. Va a haber un excelente comercio. Pero dicen que el martes de la próxima semana, no sé, para los que están laburando en una empresa grande, veo como que podría haber noticias de un ascenso o algo importante en el camino. Acá es lo que veo. Esta carta de los sueños. La carta de los sueños, ¿qué quiere decir? Algo que llega, que tanto anhelas, que tanto deseas, llega a tu camino. Bueno, aquí, mira, ten cuidado, para los que nacieron en los 10 últimos días de Libra, tenga mucho cuidado porque acá empieza muy bien, acá está esperando que llegue alguien de visita o alguien que la llame, pero acá pareciera que algo malo viene, o te están amenazando, o te están perjudicando. Cuidado Libra porque veo como que la cosa puede ser un poco peligrosa, o el vicio, la droga, el alcohol, hay bastante droga en este momento. A veces, por acá, tú sientes claramente el olor a coca o a marihuana, porque gente que ya tiene sus años, gente que no puede dejar el vicio. Y da pena, da pena porque se están calcomiendo lentamente, poco a poco, esos pulmones sobre todo. Cuidado con el vicio entonces, porque pareciera que por ahí está. Y vivimos en una zona donde hay tanta delincuencia, justamente ahorita viendo, ahorita el canal, no sé qué día de, creo que es, qué pena de verdad. Los peruanos no podemos tener negocio, los peruanos no podemos tener una empresa, los peruanos no podemos tener nada, porque ahí mismo te están matando, te están fregando, te están queriendo chupar la sangre, que obligarte que apagues. Toda esa clase de delincuencia viene por gente extranjera. Y viene justamente del lado de fuera. Y se quieren seguir metiendo, y se quieren seguir metiendo. Ojalá que la presidenta de la república no deje que ya entre más extranjeros, porque se están recargando nada más. Matan unos cuantos, vienen más nuevos. Entonces, mucho cuidado. Qué horrible, de verdad. Ya no se puede tener nada. Porque tienes que tener una mano atrás y adelante, como están en sus países. Qué pena de verdad. Vamos con los amigos de cáncer. La plena lucha. La plena lucha y la carta de la pena. Acá hay alguien que te tiene mucha bronca, nativo de Scorpio, perdón. De Scorpio, vamos a sacar, porque dije cáncer. Scorpio, habíamos terminado. Vamos a ver, Scorpio, qué sale para ti. Scorpio. Miren cómo cambian las cartas. El control, el carácter, la fuerza, el dominio. Aquí, la carta de la comprensión. Tienes que ser un poquito más condescendiente, un poquito más amable, un poquito más de repente por ahí con los demás. Pero esto quiere decir que también vas a poner a todos en su sitio y como que vas a, de alguna forma, traer tranquilidad a tu casa, al hogar, en la tarde sobre todo. Hoy día, domingo 30, que se cierra todo, todavía te falta algo, nativo de Scorpio, para poder escapar de esta jaula donde te han metido tus enemigos y no puedes salir. Te sientes enjaulada, estancada, económicamente, familiar, como que ves que no avanzan tus hijos o tu familia. Entonces, es como que hoy día vas a tener un poco de depresión o fastidios. Pero, mira, es carga negativa. Acá sí estás controlando las situaciones para los 10 primeros días, segundo día, baja emocional y en el tercer decanato también baja emocional. Pero con corona igual, porque no pierdes la corona. La última tarta para Scorpio es una mujer la que está fregando a la distancia. Cuidado con la brujería, Scorpio, porque es una mujer que tiene mucha maldad hacia ti y estoy segura que sabes, olfateas quién es. Así que, alerta. A cuidarse todos, por favor. Si tienes negocios, te están fregando, acude a la policía, denuncia, no te quedes ahí, cuídate, no te vayas a reuniones. Entonces, trata de cambiar horarios porque vivimos en un país donde ya no hay respeto a nadie, ni mujeres embarazadas, ni niños, a nada, a nada, señores. Un abrazo y bendiciones. Y para todos los que cumplan año, soy un apapacho enorme y que Dios me los bendiga mucho. Chao.